También en la costa pacífica las fuertes lluvias causan estragos. Según el reporte de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cauca, hay más de 6.500 familias afectadas. 75 viviendas destruidas, 9 escuelas, 5 acueductos y 3 alcantarillados afectados, 8 puentes peatonales caídos y más de 4.000 hectáreas de cultivos perdidos, es el saldo que dejan hasta el momento las fuertes lluvias que se han registrado en Guapi, Timbiquí, Cauca. Se ha recrudecido el invierno, los vendavales, el aumento de las aguas del mar en esta parte del Pacífico, en nuestro municipio de Timbiquí, y hoy tenemos una afectación damnificada por encima de los 6.500 familias en el municipio de Timbiquí, en sus tres vertientes, Río Saiza, Río Buey y Río Timbiquí. La difícil topografía y las críticas condiciones climáticas no han permitido llegar con las ayudas humanitarias hasta los sitios más apartados de estos municipios. 50 horas de lluvia intensa en la costa pacífica caucana han generado precisamente gran cantidad de inundaciones. El aeropuerto precisamente de Timbiquí también ha colapsado, motivo por el cual no se ha podido llegar por aire hasta Timbiquí solamente por lancha y sin embargo los ríos están muy crecidos y han generado precisamente estas afectaciones. Las familias que lo han perdido todo por la creciente del río Napi y sus afluentes permanecen en refugios temporales. En las próximas horas será enviado otro avión con ayudas humanitarias para atender a las familias damnificadas por esta ola invernal. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.